Hola amigos de Youtube y les presento este inspirómetro incentivo que es ejercitador pulmonar respiratorio, este le sirve para cuando se recuperaron del COVID o para los que fuman mucho como yo, fortalezcan sus pulmones. ¿Cómo está? Viene así, en su bolsita y con su instructivo. Nada más lo colocan, sacan la boquilla, esta boquilla solo puede ser usada por una persona, no la pueden compartir. Luego dice... Que debes de inhalar, lo más que puedas. Inhala. ¿Cómo ven? Estoy bien jodido, pero vamos a intentarlo otra vez. Esto les va a ayudar a fortalecer su pulmonar, su respiración pulmonar y más cuando se están recuperando de COVID. Vamos a intentarlo otra vez a ver si puedo levantar las tres. Hagan sus apuestas. Un like es que sí, dos like que no. Así pude. Bueno amigos, no olviden si tienen problemas respiratorios, comprar este. Se llama Inspirómetro Incentivo Handy. Lo venden en las farmacias GI. Y no olviden dejar sus comentarios, darle like al video y suscribirse al canal. Gracias. Gracias.